Amigo mío, anda por ahí, anda por ahí diciendo que el ministro, que el Ministerio de Turismo no pagó un solo pasaje de un periodista para ir a mano. Un solo pasaje. Yo le creo, yo le creo a David Collado. La pregunta del millón de pesos es la siguiente. Y yo le creo a David Collado. La pregunta del millón de pesos, está bien, yo también le creo. Oíste, Carlos, yo le creo. Ahora bien, la pregunta del millón de pesos es... ¿Quién fue el que pagó los pasajes? Te lo acaban de contestar, pero tú no oyes. Lo que estamos claros es que ningún periodista pagó su pasaje. Pero tú no oyes. Uno, ninguno. ¿Quién lo pagó? Carlos, lo acaban de contestar, pero como tú vives oyendo líneas de otros partidos... Porque eso deben pagarnos los medios. Porque Cristian dijo... En el caso del cuatro, ahí no hay dinero. Maestro, Cristian quiere decir que los grupos privados... Mira, esto decimos... Pero nada más hay que ver quiénes están allí. Vamos a dar una llamadita a Homero Figueroa a ver si salieron... Pero Cristian dijo... Que los nueve mil millones... Pero espérate, no hablen juntos, hombre. Que los nueve mil millones... Señal de alarma. Pero Cristian dijo... No era eso. No sé si yo no lo oí, pero... Aún no. No sé si tú no lo oíste. Oye, a propósito, la vaina. Cristian dijo... A propósito de Dío, ponme el pastor de la zona de Domingo Este. El pastor Ponciano. Ajá. Y miren esto. El alcalde que tengo... Él va como alcalde. Y el alcalde que tengo aquí... Es un gran amigo de muchos aquí. Señores, aquí está Luis Alberto. Quiero declarar sobre la vida de ellos. A mí me llamó mucho la atención. Hubo alguien que escribió ahí... Que me llamó la atención eso que dijo... Que Dío estaba ahí en ese... No, eso es falso. Es falso. Yo no estaba... Pero verdad que dice ese... Esa es mi congregación. Ese es un amigo pastor que muestra la pluralidad... Que existe en el pueblo de Dios. Porque cada uno está... Todos están con Dío. Algunos están con Dío. Pero oiga, si tú estabas con Dío ahí. Ah, pero es con Dío. Yo lo que sí creo... Es que el 98% de los pastores de Santo Domingo Este... Están apoyando a nuestra... O sea, que ese pastor es del 2%... Del 2% aparentemente. Pero tiene derecho. Tiene mucha influencia. Pero tiene derecho. Bueno, lo veremos en las urnas. Pero no creo que tampoco sea... No será una estrategia de Luis Alberto... Que nunca se había visto cerca de la iglesia. Exacto. Acercarse a la iglesia porque... Hay un pastor... Bueno, los estrategas le recomiendan eso... Y eso está bien. Pero tampoco eso significa... Pero no es bueno usar a Dios tampoco. Porque un pastor puede... Ni usted ni él. No es bueno tampoco usar a Dios en asuntos propánicos. No lo uso. No déjame aclarar. De hecho, Dío me ha dicho... Mira, yo soy pastor por íntima convicción, por ejercicio... Pero en este proceso no me gustaría mucho que me llamen pastor... Porque yo estoy ahora mismo en un proceso en la parte política. No es que yo he dejado de serlo. Dío ha pedido eso y eso yo lo valoro. Pero Ponceano andaba contigo el otro día. Y yo respeto la... ¿Andaba escondido? No, andaba contigo, Dío. Estuvo contigo acompañándolo. Sí. De hecho, el sábado... Yo tengo un gran evento que se llama... Llámame a Ponceano. Me tienten el teléfono, Ponceano. Se llama Arranca. Arranca. Que lo celebro todos los años en ese lugar. Pero yo entiendo que eso no significa que él esté apoyando. Él lo visitó y como acto cortés no puede dejarlo en una orilla. Pero Luis Alberto suele visitar la iglesia. No, no suele. No, no. Pero que yo sepa, que yo sepa. Entonces, yo lo que creo que es un acto plural y que mi amigo Ponceano, que es mi amigo y que todos los años me ha apoyado. Por cierto, Luis Alberto, la semana que viene seleccionar un día para que venga aquí al show. Eso se está explotando. Abierto al show. Señal de alarma, Luis Alberto. Eso se está explotando de otra forma. Bueno, se está explotando. Pero no creo que sea un endoso de Santiago Ponceano a la candidatura de nadie tampoco. Pero cuando una cosa se está explotando puede ser peligrosa. Pero bien, vamos a hacer una transición. Se pide la transición dramática. Iván Ruiz contigo. En otro orden. En otro orden, Iván. Ustedes han notado como el ánimo del día puede cambiar completamente cuando tú comes algo bueno, sabroso, exquisito. Que la boca se te hace agua. ¿Eh? Algo delicioso, con cacerío. Cualquier día de la semana se vuelve más sabroso. Señoras, señores, usted que está en su casa ahora, quizás con un poquito de hambre, con las ganas de vivir una experiencia gastronómica de primera. ¿Eh? Súbele el sabor a tus días con cacerío. El sabor de sentirse libre, Iván Ruiz. De Induveca. Alimento de nuestro pueblo. En la transición dramática, Iván Descucho. Vámonos con, vamos a conectar, Julio. Vamos con Rukin en este momento. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Rukin. Desde los Nueva York también que tiene información para nosotros, vía la Iconet. ¿Están listos? Desde los Nueva York, nos comunicamos ahora.